El grupo solidero más romántico de México Los Chicos Aventura No fue una vez, ni fue otra vez Fueron mil veces, las que soporté De mirar en su Face, en su Insta y en todas sus redes ¿Qué vas a ver? De amar y querer Eso no entiende, si lo hizo una vez Y lo hizo otra vez, lo hará como todas las veces Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Para que aprenda que no debe tener dos amores Se dice fácil, se oye muy fácil Yo no la voy a perdonar Y ahora que llore Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Está arrepentida, muy arrepentida Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore ¿Qué vas a ver? De amar y querer ¿Qué vas a ver? De amar y querer ¿Qué vas a ver? De eso no entiende Si lo hizo una vez, y lo hizo otra vez Lo hará como todas las veces Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Para que aprenda que no debe tener dos amores Se dice fácil, se oye muy fácil Yo no la voy a perdonar Y ahora que llore Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Está arrepentida, muy arrepentida Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore El grupo solidero más romántico de México